¿Cómo podemos hacer el registro? Pero nuestro medio siempre tiene problemas para ese tipo de eventos. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Mira, te doy a mi chancita porque estamos muy estrictos con el tema de que el compañero es de telepunto y si no está aquí no lo voy a dejar pasar. Ok. Imagínate. Yo creo que de aquel lado hay como buen lugarcito para sacar unas tomas o lo que ocupas de este lado. Mira, de hecho, hasta allá todavía hay chance. Entonces, a lo mejor nos ocupa como tanto acercarse. Sorry, pero...